vamos selección bienvenidos a un nuevo video para el canal bienvenidos a una nueva video reacción juega el rey juega messi juega la selección y compañía último partido de la escaloneta de local por eliminatorias no después se viene de visitante ante ecuador y después bueno a preparar todo para lo que va a ser el mundial en catar a ver si podemos ir todos a catar así que amigos juega la selección ante venezuela en la bombonera para mí 3 o 4 0 así que amigos ya saben espero que me gusta comenten y compartan y suscríbanse en que es totalmente gratis seguimos con la reacción y si ya estás clasificado a catar y vos tipo milo de partidas y yo y tanto nos preguntamos si joaquín correa en caja en la casa de gonzález el sur de madrid sí señor pero tengo la formación cuando quieras. ¡Mani! ¡Bien Pulpo! ¡Bien! ¡Bien Tagliar! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Le quedo! ¡Le quedo a Correa ese! ¡Viene! ¡Man, mano! ¡Tocado! ¡Bien! ¡Vamos Leo! ¡Sí! ¡Que pase! ¡No! ¿Le quise pegar a largo o qué? ¡Ay, vale! ¡Bien! 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 ¡Selección! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Tagliafico y bien McAllister! ¡Vamos Leo! ¡Pie a pie! ¡Dale! ¡Vamos Leo! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¿Qué pasó? ¡A ver qué inventa Messi! ¡Toca para Messi! ¡Y le marcó el pase! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Buenísima! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! 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 ¡Esta! ¡Bien! 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 ¡Mano! ¡Ehh manos eh!! Espera la mano bone... pero luego está ahí al lado, por algo la pide el que más cerca está de la jugada ah, no fue Correa ojo, la van a revisar ponga huevo, que pase vamos dale Correa no corre que cobra vamos, vamos, vamos vamos Leo, picale Correa, picale que te la da picale, movete que te la da bien Leo bien, devolvesela rápido te quedo si, gol gol es eso muchachos vamos bien, bien yo sabía estaba por venir el primer si bien Nico bien Depol ahí con la asistencia ahí se lo tenía que haber devolvido rápido a Messi bien, Macalic está anticipando y Depol le dice Tomás cero Nico y Nico debajo del arco la tiene que empujar nada más vamos Argentina uno Venezuela cero será el arranque de muchos goles veremos veremos el rival saca del medio la regalo la regalo dale bien Depol bien Depol bien Depol vamos Depol está Messi vamos Messi vamos Messi sale Nico eh falta el ataque no no ataca Rondón parece estar amiguitado viene el centro de Rondón para Martín lo que cerró está Voxay igual está Voxay sí la morfa abajo del arco Martínez con contra Messi vamos Leo encaro 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 Leo si Leo bien está de Paul ahí golvesela eh si bien Depol bien Depol ahí aguantándola para que cobre falta hermoso tiro libre para Messi es buena esa vale que le ponete la visión si no te juro que la ve adentro vale 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 tuvo un rebote igual ahí descaño pasado ojo Venezuela toca toca no me parece que no llegó bien a agarrar el cabezazo porque Armani quedaba mal parada ahí sin nada caseta me parece que iba a hacer gol bien 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 dale Morina anda 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 y en la web si si no hermano era un verdadero molazo era un molazo que es mal que definiste Macalic bien bien vale 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 alcalde vamos Leon si bien pase pero pégale de primera pa pa cruzada ciudadso por qué quisiste hacer una de más буквisse man t si remoto si estabas en la tribuna de este lado parecía que entró GOOOOOOOL Pricala FIDEOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOLAZO FIDEOOOOOOOL GOOOOOOOL GOLAZO uno de los que se merecía hacer el gol uno de los que se lo merecía el que hizo el gol en la final en el maracaná FIDEOOOL FIDEOOOL si si FIDEOOOL si amigo la pico me parecero no se si estaba upside si lo va a ver el bar la pico hijo de mi si brazo me parece que esta upside no quiero decir nada finito la van a ver como la pico linda FIDEOOOL que le llega la pelota igualmente tiene la lucidez oh FIDEOOOL que era el segundo a ver bien bien FIDEOOOL le esta le esta pegando le esta pegando horrible le esta pegando feo pero bueno entró GOOOOOOOL y faltaba el tuyo leo faltaba tu gol leo si viejo listo cierren todo definiendo mal pero entre igual listo listo cierren todo argentina 3 venezuela 0 mira muy bien el CEO ahi tu KIP donde vas toma se lo leo si si y el arquero bueno se comio a la madre y leo la definio media mordida con derecha su pierna no habil y entró igual vamooo 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 ya terminó el partido la argentina ganó gustó y goleó con la mano de messi y compañía me gustó mucho más el segundo tiempo que el primero porque llegaron dos goles el de maria golazo que la picó y el de messi faltaba tu gol leo tenia que estar tu gol como siempre 1 a 0 dice ahí nada que ver 3 a 0 ante último partido del local de la argentina el martes si no me equivoco con ecuador último partido de las eliminatorias y después a esperar y a preparar todo para el mundial vamos selección muy bien la batería gracias gracias selección por esta alegría espero que me gusta comenten y compartan y suscríbanse que es totalmente gratis nos vemos en un próximo video chau chau para días y y a a a Chau.